Pues ya que estamos en esta onda de decorar, camisa, ropa, etcétera, reciclaje y bueno, motivos navideños, ¿qué te parece si transformamos este chaleco? Vamos a ver la lista de materiales. Para la decoración en ropa de bebé necesitamos un chaleco de bebé, pompones blancos, fieltro blanco, pistola y barras de silicón, tijeras. Bueno, pues listos, manos a la obra, acá tenemos el chaleco. No, Alex, no, Alex, espérate, ya no llores, ya no llores, no, pues así es tu mamá, entiendes, o sea, ella solo piensa en ella. ¿Qué pasa? Ya, 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 tenemos que hacer una mamá, ¿cuelgas? Pues nada, es que tu hijo está enojadísimo, te trajiste su chaleco. Pero ¿cómo? O sea, de por sí que lo viste es con él, el niño ya tiene 10 y le pone este de 8 porque no se lo quiere cambiar. ¿Qué 8? Este está ya 2, más bien se lo voy a hacer a mi sobrino, yo creo que se confundió el sitio al estar ahí colgado. Pobrecito, Alex, perdónanos, Alex. Vamos a trazar, vamos a hacer el guante para variar. Siempre guardamos las tijeras, pero lo bueno es tener todo en el mismo lugar y así no perdemos nada. Un guante Santa Clausen. Este no tiene bolsas y le podemos hacer como unos guantecitos, ¿no? Muy bien, qué bárbara. Por ahí tenemos ya también... Ya, tarán, un molde. Marcado el molde. Vamos a hacer, pues, este guantecito que es nada más así como... Está muy fácil, ¿no? Aparte creo que es como sencillo hacer el moldecito. Practique ahí en una hoja blanca. Y este mismo nos va a servir para los dos, obviamente. Entonces vamos a trazarlo aquí, lo recortamos. Este es... Y pegadito. Y pegamos. Y no sé qué más se te ocurra, Pino. Por acá también tenemos borlas. Blancas, unas rojas más chiquitas. Aquí, este, cascabeles para que no se nos pierda el niño y ande sonando ahí como... Le podrías ponerse a decir los cascabeles aquí alrededor del cuello, ¿qué? Le vamos a poner borlitas alrededor del cuello, ¿qué? Me voy a atravesar tantito. ¡Qué barbaridad! ¡Tan párbara! Y mira, le voy a poner aquí. Yo la verdad nunca hice eso de... Me ha tocado ver señoras que van ahí con sus chiquitos, con correas. Entiendo que te da terror que se pierda. Porque ustedes no están para saberlo, pero a mí una vez... Ya se te perdió una vez. Se me perdió feo. ¡Qué descuidada! Y no te digo en dónde y cómo, porque de veras que me acuerdo y lloro, te lo juro. ¿Quién lo encontró? Pues los chavos ahí del parque, la verdad. Se acercó, mira qué hábil, se acercó a uno de los que tienen su nombre, su rótulo. Se acercó a Mickey Mouse. Y Mickey Mouse lo regresó a casa. Sí, ¿verdad? Tú también le debes... Se acercó a Mickey Mouse de lo que vienes disfrazado hoy. No, no vengo disfrazado, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué falta de respeto? O sea... Oye, qué hermoso diseño, ¿eh? ¿Te está gustando? Fascina. Aventurera, se queda corta. Qué vestuarios, Mickey Mouse. Qué vestuarios. Nosotros aquí... Para la obra, para Lleve Lleve. Unos saludos a mi madrina, Carmelita Salinas. Que me manden mi domingo, por favor. Cálmate. Ella se desnojó, Rose, y se puso celosa, pero también a ti, Rose. A Rose le mando unos besos. Que la van a regañar en su casa. ¿Por qué te andaban dando besos a este muchachito? ¿Qué confianzas? No. Ah, que no la regañan. Buena noticia. Listo. Qué barbaridad. Hombre, parece como... Es que me dijiste que era para tu sobrita, por eso. Está súper como moderno. Está padre, ¿eh? Me gusta. Está como quedando... Coquetón. Coquetón, roquerón. Padre. Como si vas a llevar a los niños a ver un show, un navideño. Sí, que vayan a doc, ¿no? Y no es necesario gastar, ¿no? También. La verdad, no. Es como un poco más de... Llévelo, barabara. Lo que sí no sé si a lavarlo, con esto del silicón, cómo va a quedar. Pero, mientras ya les funcionó para... Una apuesta, una apuesta. Que no lo largue. Pues que no lo largue. Gente elegante, una apuesta y ya. No, ya si lo quieres hacer permanente, pues ya le das... Le cosemos, como siempre damos el tipo. Por la máquina de coser. Que ya nos hace falta una y aprender a... Nos hace falta. Aquí a darle... Por ahí. En vez de quemarlo, nos vamos a coser los dedos, ¿no? Pero no, sí le sabemos. No, está quedando padre. Quizás se me ocurre que por atrás también puede llevar algún motivo. Ya que no está nada recargado ni... Se te hace que no está nada... Estoy... Es que ya es muy... Hoy sí, hoy sí... Hoy sí vienes como de asaltante de casa. Toda de negro. Me sacó un susto. Cálmate, Mickey Mouse. No, ya. Eso ya fue una como grosería disfrazada. ¿Eh? Me di cuenta. Rudeza innecesaria, ¿verdad? No. Mira qué lindo, ¿eh? Qué bonito. ¿Qué tal, eh? Ni en Milán consigue estos diseños. ¿Cómo se va a llamar nuestra marca de ropa? Silver Barba. Silver Barba. ¿Eh? ¿Cómo? Silver Barba. ¿No? Silver Barba. Silver Barba. Silver Barba. Dice que soy barbero. Claro que no. Claro que no. Obviamente no. ¿Qué les parece si vamos a ver el paso a paso por si perdió algún detalle de este hermoso diseño? Colección Otoño-Invierno. Otoño-Invierno. Pues sí, me quedaría bien ahora que estoy todo de negro. Sí. No más que me queda. No más que me queda en el brazo. Ahí se hagas. Vámonos al paso a paso. Modo de elaboración. Traza dos manoplas en el fieltro blanco y pégalas en el lugar de las bolsas inferiores. En el cuello del chaleco, coloca los pompones de color blanco y los cascabeles. Pues vamos a recordar brevemente qué hicimos. La primera manualidad del día fueron estas playeras. Muy originales. Con ojos resaltados. Muy originales. Palmal de ojo. Y también tenemos lo más bello de este programa. Nuestra bota de duende. Y aunque les dé risa. Y no, mira, este sí te quedó Pipiris Nice, como dices. Pipiris Nice de Milán. Desde Milán para México y Espacio Creativo. Aquí tenemos nuestros diseños. Puro diseño de alta costura, ya sabes. Muchas gracias por acompañarnos. Escríbanos a nuestro Twitter, que es arroba-creativotvc. O enviarnos un correo a espaciocreativo.mx. Y denos like en el Facebook y mándenos un mensaje aquí, todas sus fotos de lo que usted ha hecho. Y presúmanos también, ¿no? Así es. Pásenla muy bien y recuerden, este es su espacio creativo todas las mañanas. La imaginación no tiene límite. Bye, bye. Oye, fíjate que te iba a platicar. ¿Qué daño esto? Sí, porque tenemos que llevar esto. ¿Qué daño esto? ¿Qué daño esto? ¿Qué daño esto? No, 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 no.